Ser un chulito y actuar como un mandamás no es una postura que cualquiera pueda adoptar eternamente. Johnny Tapia se veía como el dios omnipotente del ring, bulleando a cada ser que se posaba frente a él y burlándose de Marco Antonio Barrera con su estatura de enano. Pero el mexicano tendría que mostrarle a través de sus nudillos de acero su verdadero valor como guerrero. Bienvenidos a Boxeo de Oro. En esta nueva cruzada te tenemos un nuevo vistazo a un encuentro entre dos figuras destacadas que representan dos caras relevantes del pugilismo, la maestría indómita contra la fanfarronería de cajón. Tenemos la pelea entre Marco Antonio Barrera versus Johnny Tapia. Marco Antonio Barrera, conocido como La Barrera, nació el 17 de enero de 1974 en la Ciudad de México. Desde joven mostró un gran interés por el boxeo, influenciado por su entorno y por la pasión que su familia tenía por este deporte. A los 15 años, comenzó a entrenar en el boxeo amateur, donde rápidamente destacó por su habilidad y determinación. A lo largo de su carrera amateur, Barrera cosechó numerosos triunfos, lo que le permitió ganar experiencia y confianza. En 1990, hizo su debut profesional a la edad de 17 años, comenzando una trayectoria que lo llevaría a convertirse en uno de los mejores boxeadores de su generación. Su estilo agresivo y técnico le ganó admiradores y lo llevó a obtener su primer título mundial en 1995 como campeón de peso supergallo de la AMB. Para la llegada del nuevo milenio, Barrera estaba lejos de ser un mero novato. Johnny Tapia no veía en él más que un mero obstáculo. Pese a tener una condensación de controvertidas victorias tras de sí, decisiones que muchos fans del pugilismo ponían en duda. El guerrero de sangre yanqui todavía se contemplaba como alguien superior a su rival. Tapia no tuvo ningún inconveniente en llamarse a sí mismo un ser superior que pelearía contra un mocoso sin talento. Aunque la afirmación estaba lejos de la verdad, Barrera sí le mostraría a su enemigo una furia juvenil como nunca presenció antes en su vida. El encuentro tuvo lugar el 2 de noviembre del 2002. Su inicio fue firme, con Marco Antonio Barrera atacando con un cruzado frontal a su rival, buscando hacerlo retroceder con su golpeteo, mientras el gringo intentaba adecuarse a sus movimientos. Pese a tener su inicio lento, Tapia ya comenzó a atar a su rival en clinchs que le dieran tiempo para adecuarse. Algo sutil que era la antesala a la masacre que se iba a presenciar en aquel ring. Nosotros queremos presenciar como dejas tú me gusta inmediatamente. Suscríbete a boxeo de oro si todavía no los has hecho y comparte el vídeo en tus redes sociales. Estas acciones no te toman más que un par de segundos en realizar, pero a nosotros nos ayuda mucho para seguir haciendo crecer nuestra comunidad y mejorando nuestro contenido. En la ronda 2, los dos púgiles mantuvieron sus posturas opuestas sin ningún cambio. No obstante, Johnny Tapia había empezado a provocar a su rival a la par de aprovechar el movimiento de piernas para huir. Con cada nuevo golpe que el mexicano fallaba, Tapia daba una expresión provocativa, como si intentara decirle que no podría acabarlo. Cuando notó un breve decrecimiento en barrera, no dudó en lanzarse con una gran cobardía para pegarle con su jab de poder, hasta que el ring detuvo sus ataques. En la tercera ronda, el gringo empezó a meter una mayor presión al moverse en el espacio de su enemigo, usando su golpeteo explosivo para lastimar directamente a Barrera. Pero Barrera no iba a dejarse desplazar como una rueda de hule en una autopista. Con su piel de acero recibió el escarmiento, y utilizó el empuje para contestar con una fuerza hercúlea. Los golpes contundentes del ídolo azteca fueron suficiente para derrumbar al fanfarrón gringo, que incluso en el piso quiso seguir luciéndose, golpeando los pesos de Marco Antonio Barrera. Ronda número cuatro, Johnny Tapia vuelve a mostrarse de manera esquiva, incluso aumentando su velocidad como un ratón escapando del gato que lo caza. Tapia atacaba con su gancho explosivo, y retrocedía, dejando a Barrera con poca oportunidad de reacción. El asesino de cara de bebé fue superado en astucia, pero sus golpes con el peso de toneladas servían para desequilibrar a su rival, al punto de dejarlo transpirando con pesadez al final del asalto. En el sexto asalto, Johnny Tapia dejó su alma en superar de una vez por todas al titán mexicano, arrancando con un jave explosivo con el que hizo retroceder a su enemigo. Barrera tuvo que verse forzado a levantar su defensa para protegerse del daño. El mexicano quedó relegado a las cuerdas, siendo incapaz de moverse, a recibir ataques. Pero incluso incapacitado, el héroe azteca mantuvo su postura ofensiva, contraatacando por los laterales al rostro de su enemigo, mientras Tapia le lastimaba el pecho. Barrera le destrozaba la cara, logrando derribarlo sin moverse de su sitio. Johnny Tapia estaba furioso como un toro, y se iba a lanzar directamente sobre su rival, de no ser por la intervención del árbitro que tuvo que revisarlo. Johnny Tapia empezó a sangrar de su nariz, como un acto que confirmaba su sumisión a su rival. Guiado por su energía negativa, pasó los siguientes asaltos, atacando sin previsión, buscando a toda costa dominar el ritmo del encuentro, rompiendo el espacio personal de su enemigo con el fin de hallar una esperanza en medio de la desesperación. Marco Antonio Barrera fue a defenderse con el movimiento veloz de sus piernas, hasta que en la ronda 10 volvimos a tener el levantamiento del guerrero azteca. Barrera comenzó atacando con su jab explosivo, una consecución de golpes que dejó a Tapia colapsando sobre sus manos. El engreído fanfarrón, que pensaba ser un ser omnipotente, volvía a ser superado por su rival, quien lo atacaba sin piedad en sus zonas blandas. La ronda 11 se puede comprender como una inversión absoluta de roles. Ahora era el temido Johnny Tapia, el que se la pasó en la defensiva, rehuyendo de su enemigo primario, mientras mantenía la distancia con ganchos largos, mientras Barrera lo perseguía como un cazador sanguinario, efectuando un combo de izquierda y derecha que le daba la ventaja definitiva, conectando sus golpes flameantes en su rostro sin ninguna piedad. Para el último asalto, Johnny Tapia tenía mayor similitud con un muñeco de trapo que con un pugilista de profesión, siendo un esclavo a los golpes de su rival, siendo removido por la potencia de estos. El yankee ya ni siquiera podía contraatacar y se la pasaba estirando sus hombros como si fuera un salvador que lo hiciera recuperarse, pero lo único que hacía era prolongar el sufrimiento del moribundo, soportando los golpes, hasta que se anunció el final de la batalla. Todo eran risas y abrazos en el público. Johnny Tapia empezó a abrazar a su enemigo como una muestra de reconocimiento a su poder. Una maduración de personaje que parece le trajo consolación ante la inevitable verdad que clamaba la absoluta victoria de Marco Antonio Barrera, el nuevo campeón de peso pluma de The Ring e ídolo de México. Claro que Barrera no es el único ser destacable. Mira el resto de vídeos que tenemos en boxeo de oro de grandes crónicas de peleas. Deleítate con las historias de los mejores pugilistas de sangre azteca y suscríbete al canal, así no te pierdes ni uno solo de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos pronto.